El día de hoy vamos a explorar un tema fundamental en el mundo del branding, la creación de marca e identidad visual. ¿Qué significan estos conceptos? ¿Están relacionados con el logotipo y nombre de tu marca? ¿Por qué son tan cruciales para el éxito de tu negocio? Quédate que te explicamos. La creación de marca se refiere al proceso estratégico de establecer y desarrollar la personalidad, los valores y la promesa única de una empresa o producto. La creación de marca funciona como la base para desarrollar la identidad visual. La identidad visual es el conjunto de elementos gráficos que representan la persona de una marca. Abarca elementos como son los colores, tipografía, formas, patrones y elementos distintivos. Tal vez pensarás entonces, ¿la identidad visual es logotipo? Y la respuesta es no. El logo es una parte importante de la identidad visual, pero no es el único elemento. El logo es un símbolo o iconográfico que representa tu marca de manera simplificada. Mientras que la identidad visual es el conjunto de elementos que dan forma a la imagen de tu marca. Ahora, volviendo a la creación de marca. Como ya lo habíamos mencionado, este incluye definir el propósito de la empresa, su público objetivo, la propuesta de valor y la narrativa que la respalda. Y es por eso que uno de sus elementos es el naming. Hablemos del naming. Este es el proceso de crear y seleccionar el nombre adecuado para una marca, producto o servicio. Esto implica mucho más que simplemente elegir un nombre aleatorio. Es un proceso estratégico que requiere investigación, creatividad y consideración cuidadosa para encontrar un nombre único que represente la identidad. Una vez entendida la creación de marca, ahora vamos a revisar a detalle los elementos de la identidad visual. El logotipo. El logotipo es el elemento principal de tu identidad visual. Es como el rostro de tu marca, lo que la gente ve y reconoce de inmediato. Un logotipo bien diseñado debe ser memorable y representar la esencia de tu marca. ¿Puedes identificar estos tres logos? Nike. Starbucks. Mercedes Benz. Muy bien. Colores. Cada color tiene su propia sensación emocional y puede influir en la percepción de tu marca. Al elegir una paleta de colores coherente, puedes transmitir el mensaje adecuado y generar una conexión emocional con tu audiencia. Tipografía. La elección de la cuenta adecuada puede reflejar la personalidad de tu marca y comunicar su tono de voz, ya sea elegante y sofisticada o moderno y audaz. El tipo de letra juega un papel importante en la coherencia de tu imagen de marca. Elementos gráficos. Los elementos gráficos, como son los patrones, ilustraciones o fotografías, pueden añadir un toque de creatividad y personalidad a tu identidad visual. Estos elementos ayudan a transmitir los valores y la historia de tu marca y pueden ser utilizados para fortalecerla. Una buena creación de marca se complementa con una identidad visual sólida. La marca establece la base y la personalidad de tu empresa, mientras que la identidad visual le da vida y la hace tangible. Juntas forman una poderosa combinación que impacta la percepción y la conexión emocional con tu audiencia. Esto ofrece una serie de beneficios para tu negocio. El primero es reconocimiento de marca. Una identidad visual sólida y marca bien definida te permite diferenciarte de tus competidores. En un mercado saturado, esto es crucial para destacar. Dos, generación de confianza y credibilidad. Al contar con una identidad visual consistente en todos los puntos de contacto con tu audiencia, establece una imagen de profesionalismo y seriedad. Tres, fidelización de clientes. Al transmitir los valores y la personalidad de tu empresa a través de tu identidad visual, puedes generar lealtad y compromiso en tus clientes. Esto conduce a relaciones a largo plazo y a clientes recurrentes. Ahora ya tienes toda la información sobre lo que conlleva un buen branding. Recuerda que nuestro equipo está conformado de diseñadores expertos que te apoyarán para que la creación de tu marca sea todo un éxito. ¿Te gustó este tipo de información y te gustaría conocer más del área del diseño? No dudes en suscribirte y darle like al video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!